Hola a todos, buenas tardes. Estamos en Magdalena, Tlacotepec. Saluden, chicas. Hola, hola, hola. Estamos en una cocina comunitaria con nuestro amigo. Gerardo Cimeno Susorio, más conocido como Grecia. En el Facebook, Gerardo Cimeno Susorio. Ok. Bueno, llegamos aquí a entregarles parte de la ayuda que tracimos para esta comunidad. Él es el profesional de esta cocina comunitaria. No sé si podrías decirle más o menos lo que hace. Pues mi cocina, aquí me doy la labor de preparar alimentos. Yo le llamo alimentos calientes, porque yo siempre sirvo alimentos calientes. Esta tina, como lo ven, a diario se está subiendo el atole de leche, arroz con leche, avena con leche, atole blanco. En cualquier presentación, trato de variarlo para que mi gente también no se amura. A las 12 del mediodía, se hacen comidas calientes, ya sea mole, ya sea caldo, ya sea sopa. Ahí está, que trataré de variarlo. Mi cocina sobrevive a base de la gente, a base del apoyo y de la humanidad de la gente. A base de donaciones, de aportaciones, de personas como ustedes mismos. Como personas que quieran apoyar a Magdalmas y a Cotepé. De mis vecinos, de mis primos, de mis comadres, de mis amigos. De todos los que puedo tocar la puerta, se los voy a tocar. Por mi pueblo, por mi tierra, se los voy a tocar. Yo trabajo para mi gente. Lo hago sin ningún... No hay nada de cambio más. Lo hago de corazón, con el pueblo que se encuentra ahorita. Me hago con gusto. Lo hago con todo el amor de mi vida. Y también aquí hago la comida. ¿Y la comida la vienen a consumir aquí, la masa? Se preparan y hay otro grupo de jóvenes que están conmigo. Entre ellos, me voy a mencionar, Nurka Reina, Chalupe Benito, Chibu Solán, Rubichanita Rito, Darlet. Ellos salen a repartir. Esta fina se llena. Se llenan estas cubetas y se sale de casa en casa. De persona en persona a darles esta cubeta de comida. Ya. Esta misma cubeta se llena de azules y se les da en la casa. Dos horas hoy de semana. Vamos a comer por ti. A base de usted. De la gente mismo que nos da. De la gente que nos da. Que nos dona. Que nos ayuda. Que se acuerda de Magdalena Flacotepe. Es porque Magdalena Flacotepe es pinte. Y Magdalena Flacotepe es que hay que ayudarla mucho. Necesitamos de su apoyo. Necesitamos de su relación. Mucha gente me dona verdura, arroz, licor. Ustedes me hacen maíz. El cual se van a convertir en tamales. Aquí se elabora el todo. El todo. Mi mi carne de la obra soya, pecado, atún, de tu hogar. Fui cocinero en Cuchitán, de Saragosabón. Ahí aprendí lo que ahorita estoy en cambio. Amor. y pues le agradezco a Dios para beber abril y por ahorita poder ayudar a mi gente con lo que sea. Soya, chilorio, atún, latina, lo que me ponga se lo voy a preparar con toda la morgulia, poniéndole estazón que me explica y me agradezco. Muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias por venir a Placotepec. Muchas gracias por acordarse de mi pueblo que los mantienen en mi vida. Y cada que vengan, tratan de repartirlo de mano en mano, de casa en casa. Yo trabajo para la gente que nos quedamos en nuestros domicilios que se quedaron en sus casas, en sus patios, a la entertérea, en lonas, en techos, de láminas. Para ellos trabajo. Los del albergue sí importan, son personas, tienen vida, pero los del albergue lo tienen todo. Tienen desayuno, comida, cena, resguardo de los militares, casas de campañas, despensas. Creo que lo necesario está de casa en casa. Los que quedamos de casa en casa estamos olvidados. Porque los del albergue lo tienen todo. Y gracias a ustedes por andar así. Eso es bueno que lo haga la gente. Que vaya de casa en casa, que toquen los corazones, que toquen, que vean la necesidad que tiene la gente que está en sus casas. Hay gente que no les llega ayuda, hay gente que no les llega apoyo por estar a las faldas del cerro, yo tengo en mi caso a una señora que siempre, yo me preocupo a diario de mandarle su comida. Pero es un personaje debajo de nosotros. Olvidar a, allá no llegará a comer. Mi pueblo no es grande, pero allá ya no es siempre. No me llego. se hace lo que se puede y se los agradezco por haber venido a mi ciudad. y no olviden, no olviden, no olviden a Magdalena que ha acontecido. Mi tierra, si me escucha, nunca va a dejar de morir. Porque les doy las gracias a nombre de mi pueblo, su amiga. Gracias. Gracias a usted por servir a su pueblo y por darnos el atole que está muy rico y que ojalá siga apoyando a la gente y que gente como usted también estamos nosotros para apoyarnos. Gracias. Bueno, este... ¡Qué bien!